Amigos, bienvenidos a los temas del momento. Vuelan rumbo a Ciudad de México, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y otros correístas que esta mañana abandonaron la residencia del embajador de México en Quito. El gobierno mexicano les otorgó asilo después que buscaron protección de ese país luego de las violentas protestas de octubre. Hola Gaby. Hola Pedro, Marisabel, amigos, buenas tardes. En contra de ese grupo de correístas no había procesos judiciales por lo que pudieron dejar el Ecuador sin impedimentos. Alex Ceballos desde el aeropuerto de Tarabela con el informe. A las 10 de la mañana de este jueves en un vuelo de la compañía Aeroméxico salieron del país asambleístas correístas que ingresaron a la embajada de México el 11 de octubre pasado durante las manifestaciones sociales registradas en el país. Viajaron la expresidenta de la asamblea nacional en la época de Correa, Gabriela Rivadeneira, con su esposo Luis Flores, Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín, Carlos Viteri y su esposa Tania Pauquer, además el legislador Luis Molina. En el vuelo también se embarcaron los hijos de los legisladores, en total 11 personas según el registro aquí en la salida internacional del aeropuerto. Este jueves el avión de Aeroméxico despegó a las 10 y 15 de la mañana y se tiene previsto que arribe a las 13 y 50 a la terminal 2 de la Ciudad de México. Según se pudo conocer, los legisladores salieron a las 4 de la madrugada de la embajada de México e inmediatamente se trasladaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela rumbo a México.